Solamente, solamente, yo te quiero, te lo quita, mi busco, eh Que la verdad es que, no te necesito, no te necesito, no te necesito, eh Que la verdad es que, no te necesito, no te necesito, no te necesito, eh Y arriba, al final, me busco, eh Y arriba, al final, me busco, eh